Debido a que nuestro país se encuentra vulnerable a eventos sísmicos, es que se realizarán simulacros. Uno de ellos es el del 31 de mayo, pero a nivel de infraestructura, los planteles escolares estarían preparados para soportar estos movimientos telúricos. Tratar de que todas las autoridades, tanto del Ministerio de Economía y Finanzas, la parte científica del Instituto Geofísico del Perú, y sobre todo los directores de UGEL, el día de ayer se le ha citado a una reunión conjuntamente con los especialistas de educación ambiental, para ver sobre lo que significa una gestión de riesgo en nuestro país. A nivel de la región Lima, una cifra alarmante de instituciones educativas que no estarían con buena infraestructura, por lo que colapsarían ante cualquier evento sísmico, según lo informó un especialista del UGEL número 10. Señalan que cada región tiene una estadística, mayormente pasa del 50%, o sea, por región. Ya en realidad no es una noticia poco agradable, que es cierto que hay que atender, y cada director es responsable. Ahora hay una ley, donde ya no es prácticamente esto queda como una actividad, sino que requiere una información posterior de la situación que tiene cada institución educativa. Y es una particularidad, por ejemplo, en las televisoras locales, para difundir que un requisito importante es que cada institución tenga un plan de riesgo. Este plan de riesgo tiene las características de hacer una organización, una planificación y una ejecución de antes, durante y después de cualquier evento natural de riesgo que se haya ocurrido en la institución.